El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-11, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana coordinaron el rescate de 33 personas que quedaron a la deriva en una embarcación en las inmediaciones de la provincia La Altagracia. De acuerdo a datos, las personas pretendían viajar a Puerto Rico de manera ilegal. La operación de rescate se inició luego de que el 9-11 recibiera una llamada de auxilio de la tripulación de la embarcación que reportaba problemas mecánicos y la imposibilidad de continuar la navegación. Inmediatamente el 9-11 activó el protocolo de emergencia y coordinó el envío de unidades navales y aéreas de las instituciones para dar respuestas. Para el Centro de Noticias del Este, informó Oberávila. Klaviy- позволó marcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarco.com